Dale wey Dale wey Dale, dale, dale Sale Eso Cárgalo 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 Vámonos ¿Qué? Vámonos, vámonos. Déjalo ahí. A ver quién se canta primero. A ver quién se canta primero, si es el perro. Unas patadas, unas patadas. Patadas, patadas, patadas. ¿Qué? A ver quién se canta, si estuvo el perro. Ahí como la asustó. Miguel, una huida ya. No, 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 no va a tirar. Ahorita va a soltar el Juanchi y le va a hacer. Ah, sí, fuma y le soplas y te suelta. Es tú. No, dime que suelte. ¡Suelta! Patiálo para que suelte. Patiálo para que suelte. No le creas, no le creas a mí. Patiálo, patiálo, patiálo. Patiálo y suelta. Patiálo y suelta. Ya no puedes. Ya, ya no puedes. Vamos a ver quién suelta primero.